¿Qué tal amigos de Noctambulos? Es un gusto saludarlos. La verdad estamos en esta sección de cocteles mundialistas. Y vean la persona que tengo aquí invitada, una gran amiga, Ale Briseña. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel? Hola, ¿cómo estás? No, pues nosotros muy bien. Feliz de tenerte en esta sección. La verdad es que agradecerte a ti y a toda la gente que ha venido a armar todos estos tragos coquetos. Que la verdad nos los vamos a pasar muy bien, ¿no? Nos los vamos a pasar muy bien porque hoy vamos a apoyar a Costa Rica. ¿Cómo es que no? Y ya te vimos con la cabeza bien puesta y ya está. Mira, para ver, presuma, mira. Ahí dicen Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Y estamos haciendo esta coctelería porque la verdad es que queremos apoyar a las 32 selecciones participantes en este mundial. Que creamos que todas tienen que aportar algo, ¿no? Me parece, me parece muy bien, muy noble, muy divertido. Porque aparte es un muy buen pretexto para hablar de grandes jugadores como por ejemplo Keylor Navas. Es que a él le vamos a dedicar este coctel. Exactamente. El halcón. Exacto, el portero titular. El defensa del equipo de Costa Rica. Ok, muy bien. Vamos a empezar con un vaso Boston. Ok. Con hielo frappé y hielo. Ok. Una combinación adicta. Luego vamos a ponerle granadina. Ahí va. Nos encanta tu manera, Ale, porque eres bien meticulosa. Me voy yo con mis palabras, me voy a decir, o sea, muy detallista, ¿no? Así de bien. Granadina en el vaso. Ajá. Siguiente paso. Muy bien. Aquí la dejamos. Un poco de arándano. Vamos a pasarla de este lado para que no te falle. Ahí va. Jube de arándano. Wow. La verdad es que va agarrando. Y si ustedes preguntan por qué se está viendo muy rojo el coctel y van a ver todo esto, ¿no? Tiene una intención, ¿no, Ale? No, 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 no. Es que permítanlo, porque vamos a tomar la cuchara de baladina. Ok. Mejor, muy bien explicado. Y ahí va el toquetico. Ok. Con esa cuchara, con esa de mi cabeza. Ok. Y vertimos curazao a azul y entonces vamos a formar la bandera, los colores de la bandera de Costa Rica. Ok. Ahí va. Ay, que me salga, que me salga, por favor. Sí, sí te vas a ir. Tú tranquila. Tú disfrútalo. Tú disfrútalo. Este es como cuando te subes a la montaña rusa, ¿no? La pala. Ahí va, ahí va, ahí va. Ajá. Ahí va. Muy bien. Me encanta cómo en el arte de la coctelería hay una combinación de colores tan bonitos. Tan padres, ¿no? Ahí va. Ahí va, ahí va generando, amigos. Y aparte, esos tragos son divertidos, interesantes. Y con chicas, la verdad, con una gran actitud como Ale, la verdad que no lo pueden dejar de tomar, de ver y de presenciar los partidos de fútbol, que la verdad están muy, muy padres, ¿no? Va a estar buenísimo. El primer partido de Costa Rica es contra Uruguay. Sí, hay que verlo. Exactamente, hay que verlo. Hay que verlo y apoyarlo. Exactamente. Porque la verdad es que son hermanos que aunque nosotros luego nos odiamos en las eliminatorias, ¿sabes? Estás de acuerdo que luego hay que echarle más onda, ¿no? Tirarle buena vibra, ¿no? A todos los hermanos no tienen. Hay que tirar buena vibra fuera de los partidos. Ajá. Unos bajas de fresa natural. Ajá. ¿Y ya? ¡Tarán! Sencillo, rápido y fresco, ¿no? Este es nuestro cocktail Keylor Navas. Keylor Navas. Ajá. Me equivoqué, ponedla la S en el otro lado. Sí. Keylor Navas, el halcón. Y estamos aquí. ¿En dónde? En el acerrín. En el acerrín. Vengan aquí a la Colonia Condesa a disfrutar un buen mezcal. En este lugar encuentran los mejores mezcales que se puedan encontrar en México DF. Es un secreto a voces. A voces. Y si lo recomienda Ale, pues que mejor. Y vamos a ver y decirle salud, pero antes lo va a probar nuestra invitada. Uuuh. Qué rico. Ay, perdón, pero... A ver. Rodaje de fresa. Ándale. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Bueno? Sí. Perfecto para disfrutar de estos partidos padrísimos que van a estar en el mundial. No se los pierdan. Ahí está, amigos de Noctambulos. ¿Qué se les puede pedir? Gran compañía. Entonces, este... Gran compañía. Este... Danos tu Twitter, ¿no? ¿No? ¿Arroba qué? Ah, mi Twitter. Claro. Perdón, se me quedó la fresa pegada. Arroba Ale Ale B. Ale Ale B. Y el de Noctambulos es Arroba Noctambulos Guía, por si nos quieren ahí dar follow, ¿no? Y que te sigan, ¿no? También en Facebook. Que todos sigan a Noctambulos y no dejen de venir a El Acerrín a comerse un buen mezcal o puedan pedir el cóctel Keylor Navas. Exactamente. Y así empieza. Sí, fácil. Nosotros vamos a seguir disfrutando y a seguir apoyando a los ticos. No hicimos el grito de guerra, pero ahí se los dejamos para la otra, ¿no? Ahí lo dejamos para la otra, ¿no? Ahí me terminó este cóctel. Órale. Ale Briseño, Miguel Aquel Yahweh. Nos vemos. Chao.